¿Cómo lo estamos pasando? Queremos agradecer al Centro Cultural San Joaquín por esta oportunidad y a mi subordinario que me agradezco a la república es un primer concierto Gracias a ustedes, Chiquinho ¿Qué pasó? Chiquinho ¿Qué pasó? Chiquinho a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!